Terelo es tremendamente humillada por vender la intimidad de su madre en revistas. Parece ser que Shakira tiene un reencuentro con Gerard Piqué. Paparazzi filtra quién era el chivato, o más bien el topo, que supuestamente filtraba cosas de la familia Rivera. Máximo Valverde cuenta la última conversación que tuvo con Paquirri. La reina Leticia ayuda a una causa benéfica y promociona el proyecto de la Fundación Goma Espuma. Crónica Rosa, el programa de Federico Jiménez Los Santos, muy criticado por censurarse temas sobre la reina Leticia. También confirmamos nuevos concursantes de Bailando con las Estrellas, el nuevo reality de Telecinco. Rosario Moedano se enfada con televisión española y se ve obligada a llamar para desmentir una información de su prima Rocío Carrasco. Telecinco muestra por primera vez después de tanto tiempo una imagen de Antonio David Flores. La gente se indigna con Pilar Vidal porque ahora respeta la presunción de inocencia, o por lo menos lo pide. E Isa Pantoja toma una drástica decisión después de no haber recibido en Navidad una felicitación por parte de su madre Isabel Pantoja. Todo esto y mucho más aquí en tu canal favorito de Chisme. ¿Qué pasa mi señorería? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que tengáis un día fenomenal. Estoy encantado de estar aquí un día más con ustedes. Pues como veis el vídeo viene cargadito de nuevo. No hay un día que nos den una tregua y es que el Chisme no descansa. Por si alguien no lo sabe, este programa que se emite a las 6 de la tarde en este canal, Telesalseo, se llama La Piruleta y todas las tardes aquí a las 6, intento resumiros todas las noticias del día en un solo vídeo para que os mantengáis informados de todo el corazón. Y es que es de lo que se trata este canal. De enterarte de todo el Chisme, de la crónica social, de la prensa rosa y las noticias de la tele, intentando de la forma más entretenida posible. ¿Qué pasa mi señorería? Gracias por el apoyo diario. Si te gusta y te interesa este tipo de contenido, no olvides suscribirte y dejarme un buen like, ¿vale? Completamente obligatorio para que el canal siga creciendo, que dejes tu like. Es muy bonito. Y bueno, familia, una cosa. Avisaros de que esta noche hay directo. Mañana seguramente, sí, mañana seguramente ya no habrá directo porque salgo de viaje. Con esto del fin de año, cuando llega el fin de año, pues me gusta salir con la familia y llevarlos por ahí. Entonces, me tengo que despedir de ustedes hasta que vuelva después del fin de semana. He dejado mucho contenido grabado para que no os falte entretenimiento y además estaré con mi portátil y mi teléfono móvil trayendo contenido. Pero lo que es en directo, pues nos despedimos esta noche. Así que no faltéis, por favor. No faltéis a la cita. Nos vemos a las diez y media como siempre. A lo mejor incluso empiezo antes para enrollarme yo solo a hablar con ustedes, ¿vale? Estaros pendientes de las notificaciones del canal, estaros pendientes de mi Twitter y estaros pendientes del grupo de WhatsApp que avisaré por ahí. Bueno, lo dicho, que no me enrollo mucho más, que tengo muchos chismes que comentaros, poneros cómodos y vamos al lío. En el programa de Espejo Público han tenido unos cuantos de sasca para darle a Terelu Campos y es que parece ser que una vez que no están bajo las faldas de la fábrica de la tele, aquí pilla el que sea. Ayer estuvimos comentando una noticia en la que de repente Lidia Lozano se atrevía a desmentir a Rocío Carrasco, cosa que llevaba años sin poder hacer en Sálvame, bueno, en Sálvame y en todo Telecinco, y ahora de repente sí que la desmiente, ¿no? Cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo, justo cuando se estaba emitiendo el documental donde Rocío Carrasco empezaba a decir esta tontería. Pero bueno, no es el tema de hoy. La movida aquí y la que ha pillado aquí en esta ocasión ha sido Terelu Campos y es que compañeros periodistas de la casa de Antena 3 en Espejo Público han criticado duramente la actitud y la forma de vender la pena, de hecho la llaman la vendepenas, porque no para de dar portadas hablando de su madre. La sección de corazón de Gema López en Espejo Público continúa dando zascas a Terelu Campos. A pesar de estar su gran amigo en plató, el director de lecturas las bofetadas verbales le caen por decenas y prácticamente a diario. En esta ocasión, un periodista ha criticado que siga vendiendo portadas y vlogs con la muerte de su madre. Asegura que es una vendepenas. El director de lecturas ha intentado defenderla como ha podido, pero el periodista ha sido demoledor contra la primogénita de Las Campos, explicando que en este país mucha gente ha perdido una madre y no monta semejante show por dinero. El director de lecturas, Luis Pliego, su colega, ha querido justificar esta situación y este extremo, afirmando que no se trata de vender penas, sino que es un acto de generosidad, porque ella podría hablar de cualquier cosa, pero nos hace este regalo, ¿no?, hablar de la muerte de su madre. Está abierta, ¿no? Puertas abiertas, ¿no? Y asideros a los que agarras. Y puertas nuevas, además, ¿no? Porque yo creo que Terelu tenía muchas ganas de… Que ilusión, vaya, que hay un motivo para ilusionarse. ¿Es que seguir explotando la pena vende más? Yo, sabéis que no comparto esto de explotar una pena. Me parece que lo que hace es compartirlo. Me parece que es muy generosa porque ella, y os lo he contado alguna vez, tiene una colaboración fija en lecturas. Cobra lo mismo, hable de lo que hable. Es decir, ella no vende esto para cobrar más. Es su tarifa como colaboradora. Y a ver, abrirse en canal y ser sincero con tu público está muy bien. De vez en cuando hacerlo, ¿no?, cuando lo necesitas. No sería la primera vez que hemos visto a un youtuber en directo abrirse y contar sus sentimientos a su comunidad. Pero no sé yo si tienen el mismo feedback en una revista del corazón, que además es una revista, es papel. No sabes cómo lo recibe el público cuando te lee. No sabes lo que piensan de ti. No sabes si te quieren o no te quieren. No sabes si empatizan contigo o no. Y aparte es que no. Una cosa es que tú lo hagas en un momento y otra cosa es que tú lleves ya, pues no sé cuánto tiempo. No me parece que esté explotando. Está compartiendo de manera muy generosa con sus lectores, que además ya os lo juro también. ¿Y no les ha hablado de otra cosa posiblemente, Luis? Ella va aquí. Seguramente. Seguramente. Pues tiene razón, Lorena. También ocupa tanto espacio en su vida el dolor y la pérdida que en este momento no puede compartir otras cosas. Pero es que aparte es que no es decir que te mencione a la madre porque la tenga presente. No. Es que no tiene otro tema. O sea, absolutamente no tiene otro tema. En todo el año, ya no desde que murió Mara Teresa, sino desde antes, decirme qué exclusivas ha dado Terelu o su hermana que no tengan que ver con la madre. Antes de morirse, lo mal que lo estaban pasando porque la madre estaba muy mala, porque tenían que estar pendientes, bla, 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 bla. Y ahora es todo el cambio en su vida, que su madre no está y tal. Que, oye, todos queremos a nuestras madres y, por supuesto, le damos todo el pésame. Le deseamos que en paz descanse, por supuesto, ¿no? Lamentamos mucho la pérdida. Ya sabéis que aquí, en Telesalseo, incluso le hicimos un homenaje. Pero, hombre, que está un poco intensita con el tema, no lo vamos a negar. Pero yo sí creo... Es verdad que no es la primera persona en España que se le muere una madre o un familiar con una edad que a mí no ha pasado, por suerte, pero que le ha pasado a muchísimos españoles en este país. Ya, Miquel, pero es muy reciente. No todos los españoles nos apellidan Campos. Ya, perdona, pero todos los españoles también pueden sentir la misma pena porque la pérdida... Tampoco me quiero meter en estos temas porque son temas muy personales, ¿no? Y además son temas muy dolorosos. Estamos hablando de la pérdida de una madre y cada uno lleva el duelo como pueda y está en su derecho de hacerlo porque al final es su vida. Pero sí que es verdad que aquí en Espejo Público le han dado caña y le han dado traya y creo que tienen un poco de razón en lo que dicen. Es que no vende otra cosa. Si, por ejemplo, un día te habla de la madre y te hace una portada hablando de la madre, pero luego te hace tres portadas hablando de, yo qué sé, de lo que ha hecho el fin de semana, de sus vacaciones, contando algo interesante, el nuevo proyecto de la hija, si es que tuviera algún nuevo proyecto. Pero es que no. Es que no tiene otra cosa que vender. Da esa sensación. Por supuesto. Lo que ocurrió salvando las distancias con Ana Obregón, ¿no? Ana Obregón no es la primera mujer que pierde un hijo. Y es verdad que se convirtió un poco en la madre de España perdiendo un hijo, ¿no? Pero yo sí creo... Perdimos un poco todos porque vivimos el proceso. Porque pareció el Diego, ¿eh? Es un poco lo de Teresa Campos también, que todos vivimos su decadencia, ¿no? El último año ya dejó de aparecer en público y ya sabíamos que estaba muy mal. Parece ser que hay informaciones que darían a entender que Shakira mantiene ahora, por fin, que ya era hora, una cordialidad con Piqué. Algo que voy a poner muy en duda porque realmente no me lo creo. Y es que la misma gente que estaba dando esta información también estaba sacando nombres y sacándole un ramillete de parejas a Shakira. Cosa que también, evidentemente, es mentira. No te digo yo a ti que Shakira no vaya a rehacer su vida, que seguro que en algún momento lo hace, pero creo que ahora mismo está como muy centrada en el tema de los niños, en preocuparse por organizar un poquito y rehacer su vida y una vez que tenga todo ajustado y aparte ha tenido mucho entretenimiento con el tema de Hacienda que ya se ha quitado encima, por lo menos uno de los conflictos. Pues creo que no tiene la cabeza ahora mismo para centrarse en nadie o por lo menos algo serio. Y creo, corregirme si me equivoco, no la conozco, pero creo que de ser el caso no tendría un ramillete de hombres con los que estuviera teniendo un montón de relaciones paralelas. Bueno, ahora después de salir a luz esta posible nueva ilusión de la cantante, su entorno se ha encargado de desmentirla. No sé si le hace demasiada gracia con la relación y con el productor musical porque es una persona a la que conoce desde hace mucho tiempo y con el que está vinculada profesionalmente. Ahora mismo está disfrutando de ser una mujer soltera. No creamos que todos los nombres que nos llegan porque ahora mismo para nada tiene ganas de tener una nueva relación sentimental. Explicó Lorena Vázquez en el programa Y Ahora Son Soles. La movida es que por lo visto pues habría tenido un acercamiento con Gerard Piqué. No algo amoroso ni nada por el estilo, sino simplemente algo familiar porque al final se habrían dado cuenta que tienen algo muy bonito en común, que son dos niños. Bueno, no tienen algo, tienen dos niños y son dos niños preciosos que además están súper bien educados. Yo cada vez que los veo pues son para comérselos, o sea, son un encanto. Y qué mejor que llevarse bien, por lo menos una cordialidad, que los niños sean felices también, que esto quiera que no ayuda a que los chavales pues estén más contentos, estén más felices, se centren más en los estudios, rindan mejor, tengan una mejor vida, no sufran, que tener que estar hablando a través de abogados, que tener que estar escuchando a la madre haciendo canciones. Además reveló que tras la tempestad la calma parece haber llegado a la relación que la colombiana mantiene con su ex y padre de sus hijos, Gerard Piqué, así ahora está en la cordialidad que tienen que en lugar de recurrir a sus abogados como hasta ahora, serían ellos mismos los que hablan directamente por teléfono. Esta sería un poco más la información potente, ¿no? Que nos ha llamado la atención. Pero claro, yo esto realmente lo dudo mucho. En verdad sí que hay una balanza importante porque por una parte tengo mis dudas de que Shakira fuera capaz de parar, de parar de hacer canciones contra Piqué. Pero por otro lado estaría la felicidad de los niños y si en esa felicidad se incluyese que se hable con el padre y no le haga más canciones, pues oye, la verdad, yo creo que Shakira elegiría eso. Las cosas están más tranquilas y parece que ella se ha dado cuenta que a lo mejor hay que dejar de lado los abogados y que hablando se entienden las personas. Es lo que os digo. Una cosa es que me fide la información y otra cosa es que me molesten ciertas cosas. Esta frase me molesta un poco. Las cosas están más tranquilas y parece que ella se ha dado cuenta que a lo mejor hay que dejar los abogados de lado. Es Lorena Vázquez, claro, es pro Piqué y culpa a ella de esta relación. No, perdona, con Piqué imagino que no se puede hablar. No me imagino porque es lo que vemos. Es un tipo muy tozudo, muy terco y con él no se puede hablar. Y para Shakira lo más sencillo es, mira, para no decir yo dije, tú dije, me dijiste, nos dijimos todo escrito, todo por papeles, todo mediante abogados y así no hay problema. Realmente es lo más sensato, es lo más sensato realmente. Pero bueno, familia, esta es la información de los rumores que hay. ¿Qué pensáis ustedes? Os estaré leyendo. Tino Torrubiano, perdonadme que mire la pantalla, pero es que es un apellido un poco complicado para pronunciarlo, por lo menos para mí, perdonadme. Ha contado en el programa Así es la vida que el padre de Julián Contreras Jr., o sea, Julián Contreras, era uno de los mayores topos que filtraba la información sobre la familia Rivera. ¡Qué traición! La verdad es que qué decepción ha tenido que ser esto para los Riberas, ¿no? Que el propio padre de su hermano ahora resulte ser que también es un topo. También te digo que muy probablemente se lo imaginarían, ¿no? Porque cuando salen ciertas informaciones se sabe que lo sabe un círculo muy cerrado de personas y por muchos sitios no puede salir y evidentemente desconfían más de uno que de otro y seguramente señalarían a Julián y si no son tontos pues hilarían con el padre. Todos los pequeños pasos, la cronología, todo se iba sabiendo, entonces ha llegado el momento, Tino, de que nos cuentes quién es ese topo. Como antes he dicho, ese topo no es otro que Julián Contreras, padre. ¿El padre? El padre. Julián Contreras, padre. Julián Contreras, padre. Exacto. Lo que se desconoce por completo, a ver, entiendo que este paparazzi, que es un periodista bastante importante, es un periodista con mucha carrera, ha sacado muchos reportajes, ha dado muchas exclusivas, si no me equivoco también es paparazzi, si no me equivoco ha sacado fotografías muy potentes de casos muy virales y realmente él pues da esta información, además lo afirma, él sabe perfectamente que yo puedo decir esto con certeza y con rotundidad porque seguramente a él mismo se lo filtraría directamente las cosas, ¿no? Pero como estoy convencida de que en la cabeza de Cristina Porta estará la pregunta, ¿pero tú tienes pruebas de eso? Exacto. Yo creo que Julián Contreras, padre, sabe perfectamente que tengo pruebas y que puedo decir eso. ¿Por qué? Porque las tengo. ¿Por qué? Porque la verdad que le llamo a la noticia. ¿Y Julián Contreras? Lo puedo demostrar. Pero lo que no entiendo es el propósito de Julián Contreras, o sea, si ha filtrado esto, si él era el topo y además lo hacía habitualmente, no es como una información en concreta que me interesa que se sepa, no, es el modus operandi. Nosotros, yo tenía una agencia, nosotros trabajábamos con él, no solamente trabajábamos con él, con la información que él nos daba, sino con reportajes que hacíamos de él y de él con su hijo. Con su hijo, por ejemplo, yo hice el primer reportaje que se les pudo hacer a Julián Contreras, ese reportaje lo hice yo, reportajes de Julián con su novia, con su pareja. De él, ¿por qué estamos hablando? No, pero... Estamos hablando del 99, 98, 99, 2000. ¿Y cuánto dinero? ¿Qué beneficio sacaría? Claro, es que no entiendo por qué te metes en esto, ¿no? ¿Y por qué traicionas a la familia de tu hijo? ¿Por qué la traicionas? O sea, ¿qué te han hecho y con qué propósito? ¿Qué beneficio sacas? Y luego, aparte de las informaciones como por ejemplo el embarazo de Eugenia, el traslado... ¿Todo eso lo filtró él? Sí, sí, pero no solamente él, yo creo que hay algún otro topo también en ese momento, pero a mí, quien me filtró fue esa información él, quien me filtró la información de la enfermedad de Belén fue él, quien me filtró encuentros que tenía él con su pareja y Carmina con su pareja los cuatro juntos era él, es decir, una serie de reportajes que en ese momento por la actualidad que había pues eran reportajes importantes. No es ningún secreto que con esto de las entrevistas de Isapí, Fran Rivera dando estas exclusivas en The Viernes, Julián Contreras también por ahí, ¿no? La familia Rivera, los Pantojas y todo el círculo están en boca de todo el mundo de nuevo y es que también se unen pues los vetos que hay, ¿no? Que hay algunas familias que están vetadas en Telecinco todavía y que no se atreven a dar el paso de recuperar el tema como es por ejemplo el tema de los Flores Moreno, Rocio Carrasco, Los Jurados, que fíjate que sin embargo en Televisión Española está haciendo una bomba y no paran de hablar de la familia de Rocio Carrasco que ahora iremos a eso también. La movida es que Máximo Valverde que es un actor, además hacía programas de estos de Por la Tarde también, actor, presentador, es un hombre la verdad muy simpático, muy agradable, me ha sorprendido verlo en un programa de cotilleo, la verdad, creo que lo he visto en programas de cotilleo pero en otro tono, no como colaborador, corregime si me equivoco, pero bueno, en esta ocasión pues ha contado como anécdota la última vez que se encontró con Paquirri tres días antes de su muerte en el accidente y lo que le dijo. Y tú estuviste, hablaste tres días antes de su muerte. Eso fue una cosa que a mí en aquel momento no me llamó la atención, yo estaba haciendo teatro y coincidimos en la feria de Valladolid, él toreando por la tarde y yo tenía que hacer teatro por la noche, entonces como me daba tiempo fui a verlo a la plaza, entré por el patio de cuadrillas y en aquella época conocía prácticamente a todos los toreros, estuvimos hablando un rato y cuando me despedí de él le dije, bueno Paco, que tengas mucha suerte y cuando ya me iba me dice, suerte la que tienes tú. Digo, ¿por qué me dice eso Paco? Dice, porque no te has casado nunca. La verdad es que lo que le dijo Paquirri sobre el tema de que tú sí que tienes suerte que no te has casado, pues yo lo entiendo como una broma absoluta, o sea, no es como realmente que estuviera harto de la pantoja o que lo odiase o algo por el estilo, creo que simplemente pues es lo típico que se dice, también se dice mucho de los niños, ¿no? Ay, y tú eres el que sabe que no has tenido niño, ¿no? Cuando le dices eso a tu amigo sortero, pero en realidad, hombre, tú no cambias a tu niño por nada del mundo, son momentos puntuales en los que a lo mejor te estás peleando con la pariente y dices, tú sí que tienes suerte que estás sortero, pero hombre, no. Yo no le doy importancia a eso, digo, bueno, pues era una frase, pero claro, en ese momento él estaba casi en la época final con Isabel Pantoja, ¿no? Y ese de no te has casado nunca quería decir que no estaba muy contento como una vez se casado, está claro, la posibilidad de separarse de Isabel Pantoja. Yo a eso no llegué a hablar porque no me dio tiempo y además en la puerta de cuadrilla no se puede hablar de esas cosas. También te digo que la verdad, por otra parte, no es la primera persona que habla o especula sobre que Paz Quirri estuviera un poquito hasta la coronilla de Isabel Pantoja, ¿no? Se hablaba mucho, ¿no? De que agüita y de que no la soportaba mucho, pero bueno, no sé ustedes qué pensáis, yo creo que el comentario es de broma, porque en el caso de ser cierto que estuviera hasta la coronilla, pues no creo yo que se lo dijera que bueno, para los comentarios, por ejemplo, yo me creo mucho en lo que dijo Riberita, ¿no? Riberita, sí, Antonio, su hermano, que bueno, son palabras que él las ha vivido en primera persona, ¿no? Yo soy amigo de Antonio también, bueno, era, y entonces pues la verdad es que me creo mucho todo eso que contó, de que el hermano se enfadó cuando se enteró que había ido a pasear al perro y de que había habido una bronca ese mismo día con Isabel Pantoja, porque Antonio no era hombre de contar, inventarse cosas, era un tío muy cabal. Ha sido muy aplaudido pero a su vez muy criticado obviamente tienen varios proyectos que ayudan a los chavales y a los chiquillos del tercer mundo, ¿no? A las personas que necesitan una ayuda, tienen proyectos donde están creando una escuela en no sé dónde, tienen otro proyecto para mandar alimentos, tienen un montón de proyectos que por lo que he visto en internet van sobre todo enfocados a la ayuda de niños que estén criándose en el tercer mundo. Resulta ser que Goma Espuma ha hecho una obra de teatro que se llama Goma Espuma, el reencuentro, cuyos fondos pues van destinados íntegramente para esta fundación. No, pero yo... No le soporto, no le soporto. Goma Espuma, el rencor. Yo te he compuesto el rencor, el rencor, el rencor. Oye, pero yo lo que pienso, tío, ¿quién me iba a decir a mí que cuando, después de estos años en los que yo tenía 13, 14 y que escuchaba a escondidas de madrugada el programa de Goma Espuma en Antena 3 de Radio, ¿cuántos años han pasado? Más de 30 y... Oh, qué tonterías. Pero escucha, tú eras oyente voluntaria o obligatoria porque tenemos oyentes obligatorios que sus padres los llevaban al cole yendo Goma Espuma Además, después de esta obra que se hizo el 6 de diciembre en el teatro, la han grabado, la han editado, la han realizado, la han producido y está ahora en Movistar Plus. ¿Y quién me iba a decir a mí que tantos años después, pues casi 40, estoy aquí con la Fundación Goma Espuma y con todos los proyectos que desarrollan tantos países, también en España, con este programa de la CINQUIQUAL sobre la educación social y de las emociones? Y como promoción, pues han tenido la suerte de contar con la reina Leticia para echarles un cable y hay mucha gente que está aplaudiendo a la reina que yo me parece que no hay más que hacer que aplaudir este gesto, ¿no? O sea, ¿qué más te da? ¿Qué te parece a ti eso? Porque a nosotros nos parece tan importante, ¿no? Que trabajemos, aprendamos, tengamos herramientas para saber expresar nuestros sentimientos, ¿no? Ana lo ha explicado muy bien, habéis contratado a una... Sí, muy rica. Sí, muy voluntaria. Es voluntaria también. Impresionante que verdaderamente es una herramienta que previene cualquier malestar psíquico que de eso se trata la salud mental. Así que... Claro, el dar herramientas, ¿no? A la gente, a los niños sobre todo, que en ese periodo en el que tienen el cerebro todavía tan plástico, ¿no? De los 3 a los 6 años en educación infantil. Y hay otra gente que la está criticando y que están criticando a los de goma espuma y que están criticando a Movistar también porque dicen que es un blanqueamiento a la reina. O sea, es que me flipa porque últimamente con todas las cosas que se está hablando de la reina, pues parece que tenemos aquí al diablo, ¿no? Y que poco más y que parece que tenemos aquí, yo que sé, un ogro, un terrorista que está asesinando muchos corderitos. Me parece increíble el hate que tiene la reina y que la critiquen incluso en esta tontería, ¿no? En un acto bueno que debería ser solamente aplaudido, también la critican. Entonces, esto dices que se va a ver el día 6, ¿no? Sí, saluda, que nos están viendo. Están ahí. Hola, hola. Oye, un saludo para todos los que estáis ahí en este... A uno, no, no, cincuentañeros que somos criados a los pechos de goma espuma, ¿eh? Con ese programa Teatres de Radio y todo lo que habéis recorrido después y el beso más especial y más cariñoso para Cándida, a quien le mando de verdad todo mi cariño, un fuerte abrazo y quién es la persona que me decía antes que estaba ayudándole a... Yo. Por su parte, en Es Radio, en Crónica Rosa, en el programa de Federico Jiménez Los Santos, están recibiendo muchas críticas porque parece ser que nos están metiendo muy en profundidad a comentar el tema de Leticia, Jaime del Burgo y demás. Algo que, bueno, la verdad es que a mí me extraña porque me suena que al principio de la movida sí que estaban comentando. O sea, corregidme si me equivoco, pero me suena que al principio durante la primera semana no es que estuvieran al 100% con ese tema porque tratan muchos más temas, pero sí que se comentó. De hecho, creo que hemos sacado extractos del programa de Federico Jiménez Los Santos. Pero bueno, por lo visto, pues ahora el tema no lo están tratando y habría mucha gente en el chat reclamándole, en el chat porque ahora emiten en YouTube también, reclamándole que hablen del tema, que hablen del tema, que hablen del tema, ya sabéis cómo es la gente, ¿no? Y ellos, pues por lo visto, pues no quieren tratar el tema por lo que sea. Por lo que sea, que yo me imagino que es que ellos no tienen la misma libertad que los canales de YouTube. Al final, YouTube es una red social y quieras que no, pues tenemos más libertad. De hecho, yo creo que el tema donde más se está tratando, quitando Embleu y dos o tres medios catalanes, aquí en España, en YouTube, a través de YouTube, la gente lo está viendo a través de YouTube y de Twitter. Y si os dais cuenta, pues en las revistas, en la tele y tal, pues no se está comentando mucho el tema. Y es que realmente tienen miedo y es normal porque en algunas ocasiones han desaparecido programas, no con Felipe, pero me suena que con Juan Carlos o en alguna ocasión algún programa de la tele ha hecho chimpún y no han dado muchas explicaciones. Pero se rumoreaba o se olisqueaba que podía ser por haberse metido con la corona. Entonces, pues es normal que una empresa, una radio que lleva ya muchos años, pues no se la quiera jugar o poner en peligro su emisión por tratar temas que a lo mejor pues son delicados, ¿no? O... Es que estamos hablando del rey. Es que estamos hablando del rey, pero bueno. Que reconozco que me ha encantado. Siempre me han divertido mucho Goma Espuma. Dentro de lo que yo les he escuchado que no he hecho escuchas culturas como cuenta la reina. Pero es por un buen fin. Ella siempre está ayudando a este tipo de causas solidarias. Siempre está manifestándose a favor de las enfermedades raras, de temas relacionados con la salud. Es un poco el reducto que le ha quedado a ella de actuación dentro de todo lo que tiene que ver con lo que hace la monarquía en España. La movida es que Isabel ha lanzado un mensaje a esta gente que está criticándole por esto, afirmando que son una empresa privada y que pueden hablar de lo que les dé la gana. Y luego, para todos los que están todo el rato preguntándonos de por qué hablamos de unas cosas o no hablamos de otras en esta tertulia, pues porque esto es una empresa privada y hablamos de lo que nos da la gana. Entonces, no tenemos más que decir al respecto. Nosotros, además, estamos con la monarquía, consideramos que es garante de la unidad de este país y creo que no hay que decir absolutamente nada más. Y aquí yo entiendo pues lo mismo, que no hablan del tema porque no quieren, porque habrán valorado y no les interesa. hablar bien de la reina, si queremos hablar bien del rey también y que cuando han cometido fallos por su parte les han puesto sobre la mesa fallos que nosotros considerábamos que habían cometido. A mí este vídeo me ha encantado. Yo ya lo sabéis, estoy de acuerdo con ellos aunque yo sí que me gusta más hablar del tema porque soy muy cotilla y me interesa mucho. Soy así, soy muy morboso, que voy a deciros. Soy muy maruja, pero sí que estoy de acuerdo con ellos en que yo también soy muy proleticia. Yo soy muy proleticia. Bueno, pues parece ser que se confirman hoy dos concursantes más para este nuevo reality de Telecinco que veremos a ver cómo sale bailando con las estrellas. Atentos porque no es poca cosa. Por un lado tenemos a Elena Tablada, la ex de David Bisbal y madre de su hija mayor. Ahí la tenéis. Y por otro lado tenemos a la mala Rodríguez, cantante que en los últimos días estaba dando mucho que hablar en redes sociales porque al parecer se habría vuelto musulmana. En el día de hoy, como ya os iba diciendo, Mañanero sigue hablando del tema Rocio Carrasco. Parece ser que están retomando la senda de lo que se quedó en Telecinco y tal y como han terminado en Telecinco lo han cogido ellos y han continuado con el tema. Tuvieron a Rocio Carrasco hace poco en lazos de sangre recordando a su manera a su madre, contando la historia de su madre y de su padre como a ella le daba la gana y volvió a salir el tema de esa gala de televisión española. Ahora precisamente estamos hablando en televisión española en la que Rocio Carrasco enseñando unos papeles acusaba a su prima de haber cobrado por trabajar que tampoco sería nada malo, ¿no? Pero lo que señalaba era que ningún artista gordo de los grandes que había David Bisbal, no sé quién, no sé cuánto, que ninguno había cobrado pero que ella sí, que ella, Amador y Rosa Benito sí que cobraron. Entiendo el programa sé que ha entrado mi padre en directo así que a lo mejor lo ha desmentido hasta él que no lo sé pero mira, he parado en seco porque tenéis ahí a una colaboradora que no es Lala Dibildos es que no sé cómo se llama, hijo, perdóname. Pero se ha envalentonado en decir y supongo que claro se ha envalentonado en decirlo porque él se lo ha escuchado mi prima Rocio ha dicho que la única artista que cobró en Rocio siempre fue su sobrina. Ella dice algo así como a los artistas solo se les pagaron los gastos la única que cobró fue su sobrina. No sé qué pensáis ustedes los papeles que mostró Rocio Carrasco son los que son y ella alega que lo que le pagaron fueron por gastos. A mí se me pagaron los gastos y vuelvo a decir el importe mínimo o sea creo, creo no daría mi brazo izquierdo y mi brazo derecho afirmando que soy la artista que menos gastos metió como muchísimo menos pero claro queda muy mal queda muy mal para mi persona que alguien que además ya te digo que así que no tiene nada en contra de mí pero que me está haciendo un daño innecesario diga que yo cobe aunque la única de cobró fue la sobrina como le digo yo que es falso. Que fueron gastos que necesitaba para la actuación y para los desplazamientos y demás ¿no? para no ir ella encima pagando ella ¿no? costándole el dinero. Y que lo puede y que puede investigar o sea que no se quede con mi palabra y que no se quede con la palabra de quien tú vas a día de decirlo en televisión que investigue ¿sabes? porque no es justo la verdad que no es justo y me porto siempre muy bien de manera de ser no podía ser de otra manera con el medio para que se me exponga así para generar un odio hacia mi persona súper innecesario bueno lo dicho voy a seguir viendo el programa un beso Rosario Moedano está muy cabreada y también ha subido unas historias a su cuenta de Instagram un audio y habéis visto un fragmento de un trocito de programa en el cual se me nombra y creo que lo que hago que es lo que tendríamos que hacer todos escuchamos una información que no es cierta de nosotros pues nos ponemos en contacto con el programa para informarles y para decirles oye no está bien rectificar no rectifican pasa el día y yo me voy el día 23 a Galicia al programa Asuntos donde me hacen una entrevista súper bonita y tengo la posibilidad y la oportunidad de decir en directo lo que dije al programa en un mensaje ahí lo tenéis también se me ha echado en cara y me duele por mi manera de ser porque yo siempre lo digo yo canto gratis es lo que más me gusta cantar pero se me llegó a echar en cara que la única artista que había cobrado en Rocío siempre había sido yo se sacó una factura ¿cierto? tengo que decir que a mí se me pagaron los gastos como se le pagaron al resto de artistas con la gran diferencia de que yo vivía en Madrid y mis gastos fueron de 3.000 o una cosa así estamos hablando de euros hubo artistas que venían de fuera o no venían de fuera pero oye metieron 12.000 metieron 18.000 euros de gastos también existe la factura pero no las enseñaron entonces ahí sí que vi una muy mala baba de mi prima porque sabía el daño que me estaba haciendo con este comentario claro mi prima es mi prima así no le guste a ella es mi prima a ti parece prima hermana y ella yo me voy a porque en televisión española estoy maquillándome y un día escucho una vocecilla que dice déjate y no quería que la prima no quería que cantara Rosario con lo bien que canta o algo así era entonces me di la vuelta y digo oye no te voy a permitir que digas esto como no va a querer mi prima que cante que cante en el especial de su madre que va a ser el último que era el último y espera espera y hace así y dice a ver Rosario nosotros lo sabemos me voy a su casa ya casada con mi marido y le digo esto es verdad prima prima si piensas esto es que no me conoces como voy a decir yo esto si yo sé que la que más canta canciones de mi tía de mi madre y la que siempre ha estado ahí eres tú eso es lo que me dijo a mí en mi cara cuando luego lo vi como todos los españoles en televisión que afirmó que es que le habían impuesto a la mueda no nos perdonó tu madre quería que cantara con ella y gracias a que tu madre tenía gordos canté con ella por ti ya se quedó por su parte su madre Rosa Benito también ha salido en su cuenta de Instagram a desmentir algunas cosas que se han dicho en el programa algunas cosas que han dicho como esto de la factura y otra cosa que dijo Lidia Lozano sobre que Rocío Jurado se encontraba mal y vomitó hace aproximadamente un mes me llamaron para ir a Mañaneros nos gustaría una entrevista tuya sabes que nosotros somos muy blancos dije no pero igual ahora me lo pienso para decirle a Lidia lo mentirosa que es Rocío Jurado jamás vomitó en el especial que hizo para Radio Televisión Española y como ella dice que lo he dicho que busque la imagen donde yo digo algo así qué pena por cierto chiquetete espero lo desmientas no entiendo esto último chiquetete espero que lo desmientas no sé por qué si alguien lo sabe que me lo ponga en la caja de comentarios por favor y sí yo cobré la maquilladora cobró también Amador Moedano los músicos Rocío Carrasco Fidel Raúl López e invitados que participaron gastos de hasta 18.000 euros a Rosario le pagaron el traje porque su tía de ver tantos gastos quiso que a su sobrina le pagaran el vestido bueno básicamente aquí lo que está dando a entender es que había algunos de esos artistas que se supone que no cobraban que no cobraban pero que te estaban metiendo ahí lo más grande que te estaban metiendo ahí en gastos un montón de dinero hay gente que cree en esto que dice Rosa Benito y Chayo Moedano y hay otra gente que piensa que todo lo ha liado Amador Moedano que seguramente él cobró pero luego las partes que le correspondían a cada uno pues no se quedaron muy claras igualmente pues yo yo en esto pues simplemente os informo ya di mi opinión en su día que pensáis ustedes me interesa mucho por cierto ahora que estamos hablando de esta familia resulta ser que el otro día en la despedida que le hicieron en Socialite a María Patiño pusieron imágenes de Antonio David Flores sin pixelar no sé si porque se les olvidó o porque ya les ha dado igual como ya se van de Telecinco y ya no habrá más fábrica de la tele pues para que van a cumplir las normas por cierto las redes están que arden con este clip de Pilar Vidal en Antena 3 ya sabéis que ahora está trabajando por las tardes en el programa de Ahora son Soles y uno de los temas que estaban tratando en uno de los últimos programas era sobre los supuestos abusos y maltratos que están acusando algunas estrellas de Hollywood en concreto Gerard Depardieu que está en una polémica tremenda porque le han puesto varias denuncias por acoso a mujeres y el tema está delicado ¿no? además hay una polémica ahora de que el presidente no ha querido condenar todavía al actor y quitarle el no sé era un premio honorífico ¿vale? que dice que todavía no se lo va a quitar porque todavía no está condenado entonces no puedes quitarle un premio honorífico como señalando ya a un hombre de culpable hasta que la justicia no hable atentos porque tiene tela que hay que respetar la presunción de inocencia que es un hombre que todavía no está condenado ni juzgado que hay que esperar a que la justicia hable y no hacerle un juicio mediático que además esta mujer está denunciando cosas que son de hace mucho tiempo que tú no puedes denunciar después de tanto tiempo unas agresiones de hace no sé cuántos años y que eso tendrías que haberlo denunciado en su momento a mí todo esto que viene después a posteriori y además diciéndole que lo ha firmado porque ha firmado en apoyo a él parece más una vendetta que una y que además todo esto que se está haciendo parece más una vendetta personal con dos y me vais a perdonar la expresión me la vais a permitir con dos cojonazos con dos cojonazos Pilar Vidal por Dios dame un abrazo dame un abrazo Pilar Isapi sigue con su movida esperando un mensaje de su madre que no llega y ahora mismo pues mucha gente le estaría echando en cara que por qué no da a ella el paso y por qué no felicita a su madre de aquí ojalá y seguiré diciendo lo mismo cuando la recibas lo diré por supuesto porque además sería algo bueno pero en este caso pues no he recibido ninguna felicitación pero te planteas coger Alberto el día de Reyes y aparecer en Cantora no ¿por qué? porque no de momento Isapi afirma que a ella no le ha llegado ningún mensaje y que a ella pues también le duele porque ella también es madre que siempre se dice eso de que los hijos los hijos los hijos y que ella también es madre y que ella también tiene hijos y que quiere recibir ella un mensaje y lo va a esperar porque mira es que ya recién otra en otra parte porque además ha sido tanto tiempo que he estado cargando con es que como hija es que los hijos es que los hijos y los hijos y llega un punto en el que yo tengo un hijo entonces yo ahora voy a mirar por él por mí por mi salud por mi familia que es la que yo he formado y la que yo quiero tener ahora además de todas maneras dice y afirma que sabe por terceras personas que tienen común con su madre que parece ser que Isabel Pantoja pues no tiene teléfono me parece muy mala idea porque hoy en día hay que estar muy comunicado sobre todo cuando no sabes lo que va a pasar cuando tienes a todo el resto de tu familia tan lejos no puedes estar incomunicada Isabel así que si nos ves si eres seguidora de Tele Salseo bueno si eres seguidora de Tele Salseo avísame por WhatsApp vale si quieres me puedes hablar por Instagram también si te quieres pasar una noche por aquí pero que te compre un móvil vale mi arma que te compre un móvil que no puedes estar desconectada y estoy muy contenta estoy muy feliz y ya está o sea yo sí que espero un mensaje yo no lo voy a hacer además para qué porque es que yo te lo mando ahora mismo quiero decir que vas a ver que no llega y todo o sea que te tiene bloqueada yo creo que no tiene teléfono no sé que sé por otras personas o sea por gente además que habla que habla no que no puedo hablar con ella y tal y que no ha pasado nada nada malo por cierto estuve en Vejer de la Frontera ayer que estuve pues echando la tarde de visita y cuando me di cuenta pasé por la casa de Isabel Pantoja pasé por Cantora me di cuenta porque vi la puerta y te suena porque evidentemente es muy peculiar no es muy conocido y está no sabía yo que estaba allí vamos fuimos de casualidad porque de vez en cuando nos da por pegarnos paseitos por Andalucía y a conocer pueblos que no hayamos conocido así que nada Isa yo que sé mándale un whatsapp a tu madre mándale un email o tú Isabel mándaselo a tu hija pero el tiempo que se pierde luego no se puede recuperar y bueno familia por aquí vamos dejando el videito de hoy no sin antes compartir con ustedes este vídeo que soy literalmente yo en el deporte o sea pero literalmente yo en el deporte y ahora sí por aquí vamos dejando el videito de hoy espero que os haya gustado si habéis llegado a esta parte del vídeo me imagino que es porque os ha entretenido a ver pronunciaros lo que habéis llegado a esta parte del vídeo que os vea en la caja de comentarios recordaros que podéis apoyar el canal haciendo miembros ¿vale? al igual que en los directos no hace falta que te esperes te puedes hacer miembro ya y también puedes dar un super gracias por aquí te lo estará poniendo el editor a mí me gustan más que los super chats de los directos porque los super chats son para los directos yo te contesto y los super gracias pues se quedan ahí abajo en la caja de comentarios de colorines super guapos para toda la vida y además yo te respondo siempre o sea a todo lo que me hables por ahí por los super gracias te respondo siempre y nada familia compartir el vídeo suscribiros darle like y nos vemos mañana en el siguiente vídeo chao chao